...a nuestra testimonio, que precisamente, pues, desgraciadamente vivió en carne propia la repersecución otra vez en el mismo centro de acogida donde residió los primeros meses a su llegada a España como solicitante de protección internacional. Hola. Soy Maritza y soy de Honduras. Pedí asilo político en el 2010 y estuve con una identidad que no está aquí. En principio, cuando haces el trámite de asilo, te envían a un hotel. Estás ahí en el hotel por lo menos un mes. Te dan tickets para ir a comer a un restaurante. Después de ese mes, pues, ya te asignan un sitio donde ir. A mí me tocó en San... bueno, aquí al lado, como a 30 minutos. La cosa es que llegué allí a una casa y habían cuatro habitaciones y éramos diez. Había una habitación para chicas y éramos cuatro. Y había otra habitación que era para los que eran de Irán, no paquistanís. Y no habían dos habitaciones más pequeñas y era para un señor que era de Rusia, un país de estos por ahí, y otro que era de Senegal. La cosa es que yo era la única que hablaba español. Habían como tres o cuatro que ni tan siquiera hablaban inglés. Había una señora de Siria que no hablaba, vamos, ni una palabra ni en castellano, ni en inglés, ni nada. A esta señora nunca se le dio... se le dio ningún tipo de ayuda para que ella pudiera comunicarse con el resto de las personas. Yo, personalmente, le estuve dando clases porque la señora era analfabeta y no podía ni escribir. En la casa, eso sí, muy estrictos sus horarios. Tenías que estar ahí a ciertos horarios. Es casi como si estabas en la cárcel. Venían a las siete de la mañana para ver si te habías... si habías dormido allí. Como si no habías dormido allí, pues, te expulsaban del centro, si no tenías ninguna otra razón. La comida. La comida, en principio, me decían que les diera una lista y que yo pidiera la comida que yo quería. En ese entonces yo estaba muy mal de la vesícula, páncreas y otras cosas. Tenía que tener una dieta que ya me había puesto muy mal yendo un mes al comedor donde me daban una comida gracienta que me estaba poniendo más mal cada vez. Cuando llego allí yo esperaba que la comida iba a ser diferente, pero no. Yo di mi lista como ellos me la pidieron. Esa lista nunca llegó, mi comida nunca llegó. Bueno, ellos trajeron lo que ellos quisieron, traían una furgoneta del corte inglés y vamos, metían pan en la nevera, rellenaban la nevera de pan, de lo que sea. La mayoría eran musulmanes, ellos no comían carne normal, tenía que ser halal, el pollo o la carne. Pues tampoco ellos podían comer carne porque tampoco les traían la carne que ellos querían. Entonces te hacen sentir que sí, que te van a ayudar, que te van a, no a complacer, no, pero por lo menos que te van a tratar bien. Pero al final te sientes muy agobiado. Bueno, habían, entre que yo no soy musulmana y las otras chicas si eran musulmanas y en la habitación ellas se ponían a rezar, pues yo me sentía un poco excluida de entrar a la habitación de ellas cuando ellas estaban orando o rezando. Yo me sentía un poco, ¿no?, como que no sentía, no encontraba lugar en la casa. Los chicos, por un lado la mayoría no hablaban casi nada, pero sí había uno que me empezó a acosar y acosar. Una vez me cogió a la fuerza, me dio un beso, llegó al extremo este chico de cortarse los pantalones para que yo le viera sus genitales. Entonces ya me sentí muy, me sentí muy, muy acosada por esta persona y decidí irme del centro. Yo tenía que estar allí seis meses y yo estuve un mes nomás porque, claro, yo no me sentía bien allí. Encima estás fuera de Barcelona, ellos llegan en la mañana, quieren que tú vayas a buscar trabajo, pero sí, la mayoría de las personas no hablan ni castellano, que es que no pueden ir a buscar trabajo. Aparte cuando lo que decía el chico de las tarjetas, a uno le dan estas tarjetas que la gente lo ve por aquí, por allá y dicen ¿y esto qué es? Nadie te da trabajo. Nadie te da trabajo porque ven que son tres meses y, claro, tú no sabes si los otros tres meses te lo van a dar. Entonces, claro, mi resolución duró dos años. En esos dos años, pues nada, yo me tuve que buscar la vida. Yo toqué puertas, toqué aquí, toqué allá, pero no había manera. Mira, hay personas que llegan y además que es que no pueden ni quedarse en Barcelona. Tuve una pareja de amigas que vinieron y las enviaron allá al País Vasco, que todavía están por allá, por el País Vasco. Ahora ellas ya tienen la residencia y quieren ver cómo se vienen para acá. Lo meten a uno en un sistema y, claro, si tú te niegas a ese sistema, dicen, mira, pues tú has renunciado a la acogida, ¿no? Sí, pero es que tú no me has dicho con qué personas me vas a meter en esa casa. ¿Sabes? Yo no me siento que sea especial a ser lesbiana, pero, a ver, no creo que esté bien que nos pongan con otras personas que tienen otras mentalidades. Entonces, encima, van y le dicen, hacen una reunión y le dicen, aquí no hay discriminación. Aquí se hacen las cosas aquí, aquí están en España y aquí van a hacer las cosas así. ¿Ustedes creen que con que le digan así a dos, tres chavales de 21 años que aquí no hay discriminación? Y esto es mentira. Una vez las personas dan la vuelta, tú ves la cara de las personas. Ves cómo te ven estas personas. Incluso yo me metí en temas de religión, ¿sabes? A explicar cosas que no vienen ni al tema. Pero, no sé, en mi caso me tocó muy duro. ¿Tendrá alguna pregunta? Gracias. Gracias.